Ya, ya está grabado, vamos a ponerla a grabar, que además yo no sé qué tiempo vamos a tener aquí, porque el zoom son 45 minutos. Y aquí me aparece uniendo, uniendo, uniendo y se demoran en entrar. Bueno, según la información de Venancio que ustedes vieron que les pasé, es una actualización de zoom la que está dando ese problema. Quizás en alguna máquina, como alguien decía, no sé quién, estaba diciendo ahora que primero no podía conectarse, pero que después sí. Entonces parece que en algún caso han podido, pero en otros no. Y vi varios docentes que estaban hablando de que no podían conectarse. Al final lo que se planteó fue que entráramos por zoom, que es lo que estamos haciendo ahora. Y yo tengo otra clase después. Vamos a ver qué suerte corre la otra clase. A ver qué suerte corre la otra clase. Bueno, ya estamos 19 personas. No hay nadie en la sala de espera. Entremos rápidamente. Vamos a ver. Ya no me acuerdo. Ya hacía tiempo, hace tanto tiempo que no trabajo con zoom. Bueno, miren, quería revisar esto. ¿Están viendo la pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, porque en este es diferente. A mí me avisa aquí que están viendo que estoy, que está en la pantalla, pero no me sale el recuadrito rojo que sale en el team. Bueno, miren, quería revisar esto. Yo no sé si permanecemos todavía todos. Yo tengo que ver eso ahora después del parcial. Si hemos tenido abandonos de la asignatura. Ustedes saben que normalmente hasta antes del parcial se puede abandonar la asignatura sin que les cobre. Entonces yo no sé si tenemos abandono, pero a ver, esto es la entrega del parcial. Aquí no aparece el nombre, yo no voy a mostrar nombres, eso no me gusta, pero tenemos aquí, tenemos aquí de 32 personas, 26 han entregado solamente. Entonces no sé si estos seis son estudiantes que han abandonado o son estudiantes que no han entregado. Entonces lo que les digo es, estas seis personas, yo no quiero tener que comunicarme en privado con ellos, porque además yo tengo realmente muchas cosas. Esto debe ser muchas ocupaciones, varios grupos, cinco grupos más el de diplomado. Estoy calificando todo eso. Entonces debe ser preocupación de ellos. Si han tenido algún problema, comuníquense conmigo. Yo sé que yo les dije que no iba a dar más plazo, pero comuníquense conmigo y vamos a analizar la situación de cada uno. De estas seis personas que no han entregado. Tenemos 26 perfiles entregados. Perfecto. Entonces eso es lo que quería ver. Si ya saben, si alguien tiene algún problema, alguna situación, comuníquense conmigo y vamos a ver cómo resolvemos eso. Pero lo que yo sí creo que no tiene sentido es que pierdan la asignatura o que pierdan los puntos. No tiene sentido. Recuérdense que los parciales. Es el 30% de la asignatura o que es el 30% de la nota, ¿verdad? Entonces no deben realmente perderlo. Bueno. Vamos entonces. Estábamos nosotros trabajando en... En la situación problemática. Pero a partir del tema problema de AMI. Así era, ¿verdad? Estábamos haciendo la justificación, me dice en creo. Perdón, sí, sí, disculpa. Yo dije situación problemática. La justificación en el tema de AMI. Entonces vamos a ir ahí. Vamos a ir aquí. Aquí está. Que habíamos copiado aquí tema, formulación del problema de objetivo general para facilitar el proceso. Y aquí es interesante. Vamos a ver un texto que en cierto modo resume todo esto que habíamos visto. Porque aquí habíamos puesto, continuaremos la próxima clase. ¿Pudieron ver algún ejemplo de inteligencia artificial, de ajedrez, música, procesos empresariales y demás? ¿Pudieron ver algún ejemplo? ¿Usted? ¿Usted? Voy a quitar... Yo no lo pude, Belicia. Ya. A ver. A ver. Muy bien. Déjenme abrir un documento en PDF que yo seleccioné para esto. ¿Ustedes ven este libro? ¿Se ve? ¿Este libro en PDF? Se ve el Word, Liza. Ah, el web. A ver. Pero se ve el... A ver. Déjenme salir de aquí entonces. Pero a mí me parece compartiendo pantalla. Ustedes ven aquí, Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo XXI. ¿Lo ven? No, se ve todo el Word. Ya. Se ve el Word de... De la justificación, ¿no? Es lo que se ve. Sí, eso. Sí. Aquí está. Aquí... Ahora sí lo ven, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. Este es Yuval Noah Harari. Vimos, recuerdo... Algún video de él, ¿no? En clase, ¿sí? El doctor israelí. ¿Vimos con ustedes o solo con investigación 2? Pregunto. No lo vimos, dice. No? Bueno, mire. Este es un... Este es un... Muy interesante. Yuval Noah Harari. Tiene tres libros. En investigación 2, eh... Vemos estos libros. O sea, yo se los recomiendo. Eh... Pero bueno. Yo les voy a mandar los enlaces para que ustedes los descarguen. Porque los libros son pesados y... Yo los tengo en PDF, pero son pesados. Y no se pueden enviar por... Les voy a mandar el enlace y ahí ustedes lo descargan. El enlace a mi... A mi OnDrive. Ahí lo pueden descargar. Entonces, aquí vamos a ver... Porque estábamos hablando de la inteligencia artificial. Aquí vamos a ver... A mí, para que tú leas, por favor. Aquí vamos a ver... Vamos a ir a la página 50. Y vamos a ver una cosa muy interesante que hay ahí. De lo que hablamos de la inteligencia artificial en el ajedrez y demás en la música. Y... Aquí, miren. Está marcado. Se ve que está resaltado, ¿verdad? Esto que dice, después de que el programa de ajedrez Deep Blue... ¿Hola? Sí, dice. Ya. Bueno, miren. IBM, al finales de los años 90 y al finales del siglo XX, creó una computadora preparada para jugar ajedrez. Entonces, eso fue una gran sensación. En el momento aquel, el campeón mundial de ajedrez era Garry Kasparov. Un ruso nacionalizado francés. O sea, él no era ruso, pertenecía a Georgia, una de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Y después se nacionalizó francés, Garry Kasparov. Entonces, era un ajedrecista extraordinario, desde niño, como casi todos los ajedrecistas. Y tremendamente sólido en su juego. Protagonizó una... Con un ruso que se llamaba... A ver... Karpov. Anatoly Karpov. Y fue incluso tremendo. En uno de los campeonatos tuvo que... La primera vez que se enfrentaron tuvieron que parar, porque se extendió tablas, 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 hacían tablas y ninguno de los dos ganaba. Y entonces tuvieron que parar y después seguir. Al final, Kasparov ganó el campeonato. Y entonces, este se consideraba en ese momento, y todavía se considera uno de los mejores ajedrecistas de la historia del ajedrez. Entonces, IBM creó esta máquina. Y jugaron seis partidas. Y ganó cuatro Kasparov y dos ganó la máquina. Al final, bueno, ganó Kasparov, pero después, después IBM volvió a crear otra máquina a partir de esa experiencia. Y aquí pasó una cosa tremendamente interesante. Porque estaban empatados y en la última partida ganó la máquina. Y al final, bueno, pues la máquina lo venció. Y ahí comenzó esta historia de las computadoras y la inteligencia artificial jugando ajedrez. Que ha tenido una escalada tremenda. Van a ver ustedes después, ahora cuando avancemos en la lectura, qué es lo que ha pasado en este sentido. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante. Porque Kasparov, después que perdió esa última partida, él era un tipo bastante controvertido y crítico. Y entonces Kasparov se quejaba de IBM porque él decía que habían hecho trampa. Y bueno, es tremendamente sólido. Era tremendamente sólido su juego, casi perfecto. Y entonces él decía que la máquina había hecho trampa. Y lo que pasó fue una cosa tremendamente interesante. Que después, cuando se estudió lo que había pasado, se dieron cuenta. El problema es que Kasparov, en un momento de la partida, hace una jugada con un peón para desviar la tensión de la máquina y entonces hacerla cometer un error y ganar. Entonces, cuando Kasparov hace esa jugada, la máquina respondió con una jugada tremendamente inesperada y al final esa jugada tremendamente inesperada le dio la victoria. Ahora, cuando se estudió lo que había pasado, tiempo después, se dieron cuenta de que la máquina había cometido un error. O sea, cuando Kasparov hace esa jugada con el peón, la máquina se desconcierta y no sabe cómo responder. Entonces, en ese desconcierto de la máquina de no saber cómo responder, tuvo una respuesta aleatoria. Y esa respuesta, que fue un error, producto de un error, porque ella no sabía cómo responder, no sabía qué hacer, e hizo eso, que sorprendió a Kasparov, hizo que ganara el error que la máquina cometió. Interesantísimo, ¿no? Porque decían, bueno, los errores son de los humanos, las máquinas no cometen errores. Sin embargo, ahí pasó eso. Y por eso, esto, la máquina ganó, porque cometió un error al no poder entender qué es lo que había, la jugada que había hecho, Garry Kasparov. Bueno, les he introducido esto, está en internet, ustedes pueden buscarlo, he hecho la introducción sobre este tema, y aquí entonces vamos a leer, ¿tú ves bien, Ami, para poder leer lo que está resaltado? Sí, se ve. Vamos, por favor, entonces, leamos, después de que el programa de ajedrez, vamos. Ya, después de que el programa de ajedrez Deep Blue de IBM, derrotara a Garry Kasparov en 1997, los humanos no dejaron de jugar al ajedrez, en cambio, gracias a la inteligencia artificial, entrenadoras, los maestros de ajedrez humanos se hicieron mejores que nunca, y al menos durante un tiempo. Equipos de humanos inteligencia artificial, conocido como centauros, ganaron tanto a humanos como a ordenadores al ajedrez. De manera parecida, la inteligencia artificial podría ayudar a preparar a los mejores detectives, banqueros y soldados de la historia. Claro, porque es que la inteligencia artificial, usted le proporciona una cantidad determinada de datos, y ella es capaz de procesar eso con una rapidez tremenda, pero además procesar infinita cantidad de datos, y entonces empezar lógicamente a responder a partir de todo ese procesamiento de datos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, las inteligencias artificiales médicas que están funcionando ya, son capaces de procesar toda la historia de la medicina y los diagnósticos y demás con una rapidez extraordinaria. Entonces, cuando usted mete la información sobre síntomas de una enfermedad, la respuesta es rapidísima, porque tienen más posibilidades de procesar datos y de sistematizar todo eso y responder que es el cerebro humano. Entonces, ahora miren, vamos a seguir, en esto del ajedrez. A ver, ya, aquí, ¿lo ves? Una mirada más atenta. Sí. Vamos para allá. Ya. Una mirada más atenta al mundo del ajedrez podría indicar hacia dónde irán las cosas a largo plazo. Es cierto que durante varios años después de que Deep Blue venciera a Kasparov, la cooperación humano-ordenador floreció en el ajedrez, pero en los últimos años los ordenadores son tan buenos jugadores de ajedrez que sus colaboradores humanos han perdido su valor y pronto podrían ser de todo punto irrelevantes. El 7 de diciembre de 2017 se alcanzó un hito crítico, no cuando un ordenador ganó a un humano al ajedrez. Esto ya no es noticia, sino cuando el programa AlphaZero de Google derrotó al programa Stockfish 8. Stockfish 8 fue el campeón mundial de ajedrez en 2016. Tenía acceso a siglos de experiencia humana acumulada en ajedrez, así como a décadas de experiencia de ordenador. ¿Podía calcularse? Espera, espera un momentito que se me fue. O es que alguien me habló aquí en el... ¿Se ve ya o no? Sí, sí, se ve, Lizen. Ya. Tenía acceso a siglos de experiencia humana acumulada en ajedrez, así como a décadas de experiencia de ordenador. Podía calcular 70 millones de posiciones en el tablero por segundo. En cambio, AlphaZero solo realizaba 80 mil de tales cálculos por segundo y sus creadores humanos nunca le engañaron ninguna estrategia ajedrez cística, ni siquiera aperturas estándar. En cambio, AlphaZero se sirvió de los últimos principios de aprendizaje automático para autoenseñarse ajedrez al jugar contra sí mismo. No obstante, de 100 partidas que el novicio AlphaZero jugó contra Stockfish, AlphaZero ganó 28 y quedaron en tablas en 72. No perdió ni una sola vez, puesto que AlphaZero no aprendió nada de ningún humano. Muchos de sus movimientos y estrategias vencedoras parecían poco convencionales a los ojos humanos. Bien pudiera considerárselos creativos, si no geniales. ¿Adivina el lector cuánto tiempo le llevó a AlphaZero a aprender ajedrez, prepararse para las partidas contra Stockfish y desarrollar sus intuiciones geniales? Cuatro horas. No se trata de ninguna errata. Durante siglos se ha considerado el ajedrez uno de los mayores logros de la inteligencia humana. AlphaZero pasó de la ignorancia más absoluta a la maestría creativa en cuatro horas, sin ayuda de ningún guía humano. AlphaZero no es el único programa imaginativo que existe. Hoy en día, muchos programas superan de manera rutinaria a jugadores humanos de ajedrez, no solo en cálculos simples, sino incluso en creatividad. En los campeonatos de ajedrez exclusivos para humanos, los árbitros están vigilando en todo momento por si hay jugadores que intentan hacer trampas sirviéndose secretamente de la ayuda de ordenadores. Una de las maneras de descubrir a los que hacen trampas es supervisar el nivel de originalidad que muestran los jugadores. Si efectúan un movimiento excepcionalmente creativo, los árbitros sospecharán a menudo que no puede tratarse de un movimiento humano, a de ser de ordenador, al menos en el ajedrez. La creatividad ya es propia de los ordenadores y no de los humanos. Así pues, si el ajedrez es nuestro canario en la mina, ya estamos bien avisados de que el canario se está muriendo. Lo que ahora ocurre a los equipos de ajedrez humanos e inteligencia artificial. Puede ocurrirles también a los equipos de inteligencia artificial en vigilancia, medicina y operaciones bancarias. Perfecto. Entonces, fíjense qué cosa más interesante. Volvamos atrás. Gracias a mí. Volvamos atrás aquí. Miren, en el 2017, el hito que se alcanza en el ajedrez no es que una máquina haya vencido a un humano, a un gran maestro humano. Eso ya era acostumbrado. Casi todos han perdido. Los que han jugado con estas máquinas han perdido. Sino que una máquina prácticamente conocida, de Google, derrotó a la máquina que era campeona mundial, a la famosa Stockfish 8. Y esta Stockfish 8 era campeona mundial desde el 2016. Y había procesado, fíjense lo que estamos hablando, ella había procesado los siglos de experiencia humana en ajedrez. Y todo lo que constituía experiencia del ajedrez por ordenadores. Y además, podía calcular, fíjense lo que dice aquí, podía calcular 70 millones de posiciones en el tablero por segundo. Imagínense eso. Ahora, Alpha 0 solo realizaba 80 mil de tales cálculos. Fíjense, entre 70 millones y 80 mil. Por segundo, nadie le enseñó ninguna estrategia, no intervinieron los humanos, ella solita aprendió. Pero además, lo interesante es que aprendió en cuatro horas. Fíjense, cada vez más sofisticadas estas inteligencias artificiales. aprendió en cuatro horas. Y aprendiendo en cuatro horas, ganó 28 partidas. Y que hizo tabla en 72 y no perdió ninguna con este Stockfish, que era el campeón mundial en esos momentos. Entonces, fíjense qué cosa más interesante. Lo que estamos hablando. Por eso, al final de esta, miren, esto es lo que dice aquí. Durante siglos se ha considerado el ajedrez uno de los mayores logros de la inteligencia humana. Alpha 0 pasó de la ignorancia más absoluta a la maestría que atriba en cuatro horas. Sin ayuda de ningún humano. Por eso es que entonces, al final él dice que lo que ahora ocurre a los equipos de ajedrez y a los jugadores de ajedrez puede también, en la medida en que la inteligencia artificial vaya entrando en diferentes profesiones a los equipos de vigilancia, a la medicina, lo que tiene que ver con operaciones bancarias. ¿Qué es lo que se dice? Que la inteligencia artificial es muy exitosa cuando se aplica a procesos y profesiones en los cuales las matemáticas son claves. Y es lógico, ¿verdad? Entonces, cualquier tipo de proceso en que se hagan cálculos, la inteligencia artificial es generalmente superior a los humanos. Entonces, eso es lo que, lo interesante que tiene esto, que esta realidad que estamos comenzando a vivir. Ahora, vamos a entrar un momento aquí para buscar, miren, vamos a ver una cosa aquí para que vean y ya con esto vamos a terminar esta parte para tratar de continuar trabajando el problema de AMI. Vamos a entrar acá a YouTube. Uy, nos está diciendo que nos quedan diez minutos. Bueno, yo voy a tener el video para la próxima clase. Vamos a ver el video, un video de la inteligencia, de música hecha por por inteligencia artificial. Un momentito que tengo un problema ahora con la con la energía y de la inteligencia artificial. 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 Ya. A ver, para que entonces, bueno, por lo menos esto que íbamos a ver de la de la inteligencia artificial la podamos la podamos ver. ¿Se ve la pantalla? ¿Hola? Sí, licenciado. ¿Se ve? Ya, bueno, aquí tienen varias 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 piezas hechas por inteligencia artificial. Esta, esta, por ejemplo, no he podido encontrar una de la que habla él, de la que habla Yuval Noah Harari en en su libro de de una inteligencia artificial que hace música clásica que empezó haciendo música clásica al estilo de Bach y que y que después ha hecho otras otras ya piezas muy interesantes. Miren, esta es estilo los los Beatles y las las otras las las cosas y las 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 Gracias. 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 ¿Qué les pareció eso? Estilo Beatles. Y esto es lo que está en internet. Debe haber. Debe haber más. Cosas más avanzadas. Estaba buscando una que es de jazz. De jazz. Que es muy, muy, muy interesante. De jazz. Pero no lo veo. No la veo aquí. Esto, por ejemplo, dice que, por ejemplo, una inteligencia artificial completa la sinfonía número 8 de Frank Schubert. O sea, la inteligencia artificial, fíjense, completó la sinfonía que Frank Schubert no terminó. Fíjense qué interesante, qué interesante esto. Bueno, con el estilo de Schubert. Yo no puedo escuchar. Disculpen. Ah, ya, claro. No se puede. Disculpen. Es que hay que. Es que hay que. Es que tenemos que. Para compartir la pantalla. Tenemos que. Que poner el audio. Ya yo estoy. Compartir sonido, eh. Ahora sí. A ver ahora. Ahora sí se escucha, ¿no? Sí, Lizeth. Sí, Lizeth. Bueno, eh. Ya se va a acabar el tiempo. Por lo menos salvamos algo. Pudimos verla. Pudimos ver. Pudimos ver. Hablar de este. De este tema. Pudimos verlo. Y termina. Entonces, bueno. Nos vemos el. El viernes. Nos vemos el viernes. Cuando se acabe. La clave. Y el viernes entonces continuamos